Amigos pues ahora que se acerca el 15 de septiembre y a los mexicanos nos encanta hacer ruido en nuestro canal de youtube les he dejado un tutorial para hacer una matraca muy ruidosa para eso habilitamos todas las piezas buscábamos una matraca de 60 centímetros dos de las piezas más importantes dentro de la matraca es tener una buena piña o un engrane y la lengüeta que debe tener la dureza y flexibilidad suficiente para lograr una buena sonoridad armamos todas nuestras piezas las fuimos pegando y dejando los tiempos necesarios buscamos un buen bastón para nuestra matraca también de 65 centímetros para tener un buen agarre después de armar todo así nos quedó y así suena